la calle está como demasiado apagado hay que revolucionar vamos a raspear vamos a raspear para ver que es lo que vamos a decir tranquilo atento a mí tienen que darme bala me están dando vitillas todo que cuesta más que lamba después de este proceso no me lamba no me lamba que usted se la vaciló cuando yo estaba en yolanda y yo callao pasando lista pero se han virao la fama no pa todo el mundo y la pi no se equivocao así que quédese callao coge un tiki va bailao o te arranco las cabezas con el coro de cunlao check it out me voy con par de malas pa la loma toma enrólame ese bate rey mahoma aquí no estamos en chacha ni que aquí no estamos en broma te desaparezco el culo si te asoma y dices hay mucho que me tiran mucho pero no lo escucho le voy a meter la pinga como roche y yo y su escucho ahorita salen todos los comentarios lamba mucho pero nada si me pongo pa fulano lo perrucho y toma 25 pa el que lamba le hice coca y si fumaste y te dio pa mi llévate de la nota este rimo como que te choca ahora quieren tose el niño y le traje su tu foto pensando en como que diablo le monto la letra no le llegan al merunte tienen el cerebro a dieta haciéndose pregunte yo mismo sin la respuesta la nota que le estoy dando es como perico manteca hay muchos que tienen una careta espero que no se la quite y cuando este maldito loco se meta los intereses son coreana par de tigre con teta de chiquito yo sabía que el jeepam iba a dar nota acuerda que te caco es demasiado sensato a la encuerda para que esté claro del dato haciendo rap para que lo cabecen los pop y también los tecato siempre pongo como alaska con la correa del caraco siempre pidiéndole adiós para que me aleje de los sacos haciendo mi diligencia para después manga mi draco a cada cosa a su tiempo le saco todavía hay fe moloro pa yo me teme y deja mis ratos yo desvisto que tus oídos se pongan tecato 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 no hace falta droga esta música rebata no hace falta droga esta música rebata que tú pensabas que ibas a ver mi entierro la mala fe y doble cara en la calle me hizo de hierro sé de hoy no de mañana por eso ana me aferro, me levanto con la tolapa y prendo la comida de perros y en fuego, barrio decente y en calma, mitad hay que josean y yo hago música, pecho y alma, bájame la prenda y los peines, valga lo que valga, que es lo que yo escriba, va a matar, salga lo que salga. En mi caldero yo no necesito, yo lo mato a toito, me lo como y lo vomito, en mi cipel lo cuero y en el pecho Jesucristo, de mis teteras se están pegando estos muchachitos, manito, tengo gente en Camboya y ciruelito, que te hacemos blan blan y baila despacito, un chamaquito como yo tu novia visto, medio tostado, si, anti después de los tres doritos, lo quito, casi estoy cogiendo el avioncito, y en Nueva York me veré un freestyle con tal y con lito, se van a escuchar los gritos, de ti tu cuerito, así que lo hacemos aquí en el bloque normalito. No tengo ni en que morirme, y uno pana con un chimi y un rebose, yo mismo me estoy vaqueando, dos pantalones y tres voces, no tengo ni que ponerme, pero cuando monto voces, me parezco una vereta, funciona con una doce, soy como Cesar Cedeño cuando se roba la base, en la escuela se preguntan como fue que yo lo hice, yo siempre paraba ativo, tu sabes como los jefes, como un carro de la F, le pasé por los chivos, así vivo, me aprendo lo que escribo, con la diagua me han dado tanto, que hasta le llegó un recibo, que yo nunca puse un peso, y que los otros son testigos, estoy haciendo diligencia, si es que tu crees que hice contigo, Dios está mirando para abajo, y sabe lo que estoy pasando, que me deñe me lo dejo, a los primeros trompezando, ahora levanto los pies, aunque no vea la piedra, porque la piedra la tira el que tu menos está pensando, manso que la calle es mía, lo dijo este loco, síguelo, paso por paso y no freno y te toco, pam, pam, mira lo duro que bajo el saoco, este tipo es nueve más tu eva, le rompimos el toto, mija, la calle fue que me enseñó los trucos, a veces me da vaina, ejecuta, pero ejecuto, siempre desafino cada vez que veo un abuso y se la pongo sin careta, pa' que vía que él se la puso, caro truco, que te pancho cuando se me apeche, a mí que dame la manito sin yo dar machete, ven petete, con el combo de los caretuses, por rap a su madre fue que tú a esa rata se la puse, desafuina conmigo, tú sabes que no te luce, yo soy de la verdura, rana, chapa ya no te me cruces, voy de abuse, te voy a enseñar a rapear, ven toma ciento, porque yo soy duro y no estoy en doce mandamientos, somos raper, pregúntale a Raquel cuando yo la raper, me compré una planta nueva sin tener que dar la chapa, andamos acá de los gretis pa' que sueltenos del cheque, y te avaliamos enfrente de tu casa y que tu madre te merece, me identifico con esta mierda, jefa que te rompe la nuca, casi metió a terror hasta que entreguen la batuta, soltata que debuta, maco que a tu maco suta, psicópata que hace que el que me ubique cambie de ruta, los rangos son los rangos, vi, haga la fila y comere, traición igual a sangre y si tu traición no te mueres, es que ando como el lápiz, tú me hiedes y no me hueles, agarrando cabeza y martillando con cinceles, mi bro fuego con todo, con todo aquel que quiera leña, y si no le llegas al código, meto a la contraseña, tanto que hablas de cuero y tu cuero la que mordeña, y en esta tierra caribeña soy el que controla como peña, huevo greo, aquí no adivines, cero bloqueo, y al movimiento me lo subo arriba y me lo baseo, es que tengo un piquete bonitillo como Romeo, y una contorra que te parte mi hueso de cajoseo, aquí en el tema, pero baje de sorpresa y con la crema, para romper el culo a uno cuantos que me tienen demas, a tu que eres maduro, entero bloqueo, la supremo, y no se te ve ni el reflejo, cuando un caretao te ofrena, ande culao, aquí era el muchacho, lo mandao, los trinos dan palo, no se cuentan fao, a esta pita le puse mofongo, igual que el plátano majao, porque la llevo con mi manguito, el tiempo me ha churrao, liquidao, como un villano buscando su brecha, atrás del componente no hay quien me apague la mecha, el bloque está caliente, la menor es dando brocha, te vuelvo en el pecho un polado y solo pulso flecha, yo como el mesía vine reuniendo a mi clan, al mando el clan con to' lo que representan, a ustedes lo agarran y como se sacan tan, le vamos a mochar su lengua, dale poche, repito que tus oídos se pongan tecato, 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 no se falta droga, esta música rebata, no se falta droga, esta música rebata, la favela estudio, el villano al revés, favorito, el componente, Jay Cesar, Lapisito, la mecha del sonido, la mecha callejero, la agencia, re de la greña, en la mesa, y un programa de casquete music, Jay Neroi, Jay Iwan, Vicky Iwan, No te hola, no te hola, no te hola,